con el grupo de gobernadores del centro, centro pacífico, así se ha llamado, en una primera instancia para poder trabajar exclusivamente el tema económico que podamos generar dado que somos regiones que se participan. Y para ello le quiero pedir al gobernador de Guanajuato nos platique sobre este tema. Muy buenas tardes a todos. A todos agradezco la anfitrionía del gobernador de Nuevo León, de Jaime, gracias a todos los compañeros gobernadores, como siempre gracias por este trabajo a favor de México. Quiero comentarles que como presidente de la Alianza Bajío Centro Occidente, en el cual está integrada por cinco estados, de mi compañero Enrique Alfaro de Jalisco, Martín Orozco de Aguascalientes, Francisco Domínguez de Querétaro, Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí y Guanajuato con su servidor, hemos platicado la importancia de generar alianzas y estrategias nacionales a favor de la economía y de la activación económica. Por ello, hemos acordado aceptar e invitar a los integrantes de esta alianza, de esta región, para hacer un encuentro de ambas alianzas, de ambas agrupaciones de gobernadores, podernos reunir en la región del Bajío Centro Occidente y poder tener este encuentro con un objetivo muy claro, poner un panorama real de la reactivación económica que se requiere, compartir experiencias pero también poder sumar esfuerzos, porque lo que hoy se viene, más allá de la crisis tan importante sanitaria, es el tema económico y son estados los que integran estas regiones pujantes de gente buena y trabajadora que si alineamos una misma estrategia, podremos salir adelante de mejor manera. Con ese único objetivo se dará este encuentro, repito, se le pondrá próximamente fecha y lugar y esperemos que sea fructífero para el bien de nuestros estados, de nuestras regiones, pero sobre todo de México. Y este es el acuerdo que se ha logrado entre las dos regiones. Un encuentro que en próximas fechas se les pasará el día, lugar y hora. Gracias.